Pero, les repito, no tenemos mortalidad y la incidencia es la que históricamente ha habido. Lo que sí es que estamos pendientes de que pueda dispararse por el mal tiempo. Pero en su momento yo les digo, el caso de mortalidad hasta ahorita no tenemos. ¿Casos? ¿Está equivocado el sistema? ¿Está equivocado el sistema? ¿El sistema nacional de salud federal? No, 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 yo no estoy hablando de equivocaciones. Les digo que la Secretaría tiene la información estadística. Yo en su momento se los daré con oportunidad, pero hasta ayer no había mortalidad. Hasta ayer no había mortalidad. ¿Ustedes se la dan al sistema nacional? ¿Ustedes lo alimentan? Por supuesto, pero les repito, el Departamento de Estadística de nuestro estado, de la Secretaría de Salud, es a lo que yo me estoy refiriendo. Hay una información nacional. Bueno, pues ustedes son las que la están... Yo les digo porque por ahí había una fuente informativa de una organización de vigilancia de corrupción. No, es el sistema epidemiológico nacional. Esta es médica, estrictamente médica. Y nosotros estamos monitoreando las jurisdicciones sanitarias, el compromiso que tienen de estar puntualmente llevando a cabo. Y otro detalle, nosotros tenemos el laboratorio estatal que es el que se lleva la muestra y es el que detecta si es dengue. Porque hay que reconocer que el dengue lo traen los mosquitos. Pero a lo que nosotros estamos trabajando es el dengue, el dengue hemorrágico, el dengue grave, el dengue que ocasiona hospitalización. Hasta ahorita no ha habido una alarma, eso en términos generales, no ha habido una alarma epidemiológica. ¿Qué puede haber? Sí, porque está en época de lluvias y ahorita andamos precisamente en una lucha frontal. ¿Tiene el dato de cuántos casos han atendido? Díganme, está este tema de las revisiones que está haciendo la Contralora o la Contraloría.